¿Qué es la discusión de una sociedad offshore? ¿Qué es la discusión de una sociedad offshore? ¿Qué es la discusión de una sociedad offshore? Ese es el caso, por ejemplo, de Jersey o de Panamá. En este mismo sentido, no sería lógico que las sociedades offshore sean consideradas ilegales por la normativa argentina, cuando por ejemplo la normativa impositiva permite a sociedades argentinas y admite la posibilidad de que sociedades argentinas hagan transacciones con compañías que están constituidas en los llamados paraísos fiscales. Otro de los argumentos que se utilizan desde el punto de vista legal para abogar por la ilegalidad de las sociedades offshore es la posibilidad de que a través de ellas se realicen ciertas actividades ilegales como consecuencia de que no es necesario registrar en ningún registro quienes son los accionistas de esa sociedad. Este argumento también es un argumento falaz porque si bien hay algunos países considerados paraísos fiscales que establecen en su regulación la posibilidad de que las sociedades tengan acciones al portador, que quiere decir que son acciones instrumentadas en un instrumento, en un papel y que puede transferirse ese papel de persona a persona sin dejar ningún registro sobre quién es el accionista de la sociedad, la mayoría de los paraísos fiscales en sus regulaciones establecen la prohibición de las acciones al portador. Lo importante a tener en cuenta respecto de la legalidad de estas sociedades o compañías offshore es que muchas de estas sociedades han sido constituidas con propósitos totalmente legales y muchas veces porque las regulaciones de los países considerados paraísos fiscales tenían algún tipo de flexibilidad en cuanto al funcionamiento de la sociedad y también dotaban de seguridad jurídica respecto de algunas cuestiones que también tenían que ver con el funcionamiento de la sociedad. En conclusión, constituir una sociedad offshore no es ilegal, ni tampoco es ilegal hacer uso de ellas. Lo que sí puede ser ilegal es la actividad que uno realiza con esa sociedad, pero también esto es verdad respecto de las sociedades ordinarias que se constituyen en cualquier país.